Hola, hola mi queridas amigas, en esta oportunidad te traemos una colección de ropa, de trajes, de vestidos espectaculares que te servirán para que puedas combinar tu luz a la hora de salir. No sabes que qué ponerte, esta blusa, estos vestidos son súper sencillos, espectaculares, coloridos para ti. Espero que te guste alguno de ellos, dinos, coméntanos, cuéntanos qué te pareció alguno de ellos. Luce radiante en todo momento, son floreados, espectaculares para ti, unicolor, muy modernos estos trajes que traemos para ti. Espero que te guste alguno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!